Que se pongan de pie, gloria al Señor y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo con el Salmo 148 Aleluya, gloria al Señor Le voy a pedir hermano que me ponga la porción bíblica acá en inglés Si la puede poner en inglés, la traducción en inglés Salmo 148 Amén Todos lo tenemos, gloria al Señor La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo Y dice así Alabad a Jehová desde los cielos Alabadle en las alturas Alabadle vosotros todos sus ángeles Alabadle vosotros todos sus ejércitos Alabadle sol y luna Alabadle vosotros, vosotras todas, lucientes estrellas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creados Los hizo ser eternamente y para siempre Les puso ley que no será quebrantada Alabad a Jehová desde la tierra Los monstruos marinos y todos los abismos El fuego y el granizo La nieve y el vapor El viento de tempestad que ejecuta su palabra Los montes y todos los collados El árbol de fruto y todos los cedros Las bestias y todo animal Rectiles y volátiles Los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y todos los jueces de la tierra Los jóvenes y también las doncellas Los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque sólo un hombre es enaltecido Su gloria es sobre tierra y cielo Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alabenle en todos sus santos Los hijos de Israel El pueblo a él cercano Aleluya Gloria al Señor Todo lo que respire Alaben a Jehová Aleluya Alabenle los santos en la congregación Aleluya Hemos venido para alabarle Para glorificarle Así que vamos a levantar nuestras manos A los cielos Aleluya Levante su mano a los cielos Cierre sus ojos Y dígale Señor yo te adoro Yo te exalto Yo te alabo Porque tú eres digno de ser alabado Porque tú eres el único Que mereces la gloria y la honra Te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Gracias porque Cada día son nuevas tus misericordias Te damos gracias Porque nos has permitido llegar a este lugar Para alabar y glorificar Tu santo nombre Gracias te damos Señor Porque tú eres santo y digno de ser adorado Gracias Señor Mi alma alaba tu nombre Señor Porque tú eres bueno Porque para siempre son tus misericordias Gracias te damos Señor Porque tú eres el Dios que nos creaste Porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos Porque tú eres el Dios poderoso Dios soberano Dios eterno Príncipe de paz Tú eres nuestro amado Salvador El que murió en la cruz del Calvario Para darnos la vida eterna Gracias te damos Señor No nos cansamos de alabar y glorificar tu nombre No nos cansamos de bendecirte Te pedimos en esta tarde Que tu presencia nos acompañe en este lugar Venimos Señor Para glorificar aún a tu nombre Para decirte cuánto te amamos Cuánto te adoramos Que exaltamos tu nombre Porque tú eres Dios santo Santo, santo, santo Aleluya Mi alma alaba tu nombre Mi alma te alaba Señor Aleluya Los ángeles en el cielo te adoran Tu congregación te exalta y te alaba Porque tú mereces Que tu pueblo con un corazón sincero Te adore en esta tarde Te pedimos Señor Que tú abras la ventana de los cielos Sobre este lugar Que tú envíes una bendición sobreabundante Sobre cada una de las vidas Que están en este lugar Te rogamos Padre amado Que tu presencia nunca nos falte Que tu espíritu sea nuestra fortaleza Que tú nos ayudes a caminar Confiando en que tu presencia está con nosotros Que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los guarda y los defiende Gracias Señor Te damos por todo lo que tú harás en este lugar Gracias de anticipado te damos Porque sabemos que tu presencia Va a descender de una manera especial Tú llenarás nuestra vida y nuestros corazones Porque nos hemos dispuesto Para venirte a dar nuestra mejor alabanza Nuestra mejor adoración Reprendemos todo lo que quiere impedir Que tu espíritu santo se manifieste en este lugar No tiene parte ni suerte en la comunión de los santos Atamos al diablo y todos sus demonios No tienen parte ni suerte en este lugar Te echamos fuera de la comunión de los santos Aquí estamos los lavados con la sangre del cordero Para decirle a nuestro Salvador Gracias por ese amor tan grande Por ese amor eterno que tienes con nosotros Gracias Señor Abre la boca de los niños Abre mi lengua Señor Abre mi boca y mi lengua publicará tu alabanza Abre mi boca y mi lengua publicará tu alabanza Oh ayúdame a alabarte Señor Ayúdame a adorarte Tú no quieres Señor Alabanzas de labios nada más Sino una alabanza que salga de lo profundo de nuestro corazón Que vengamos con corazones sinceros Señor Alabarte en espíritu y en verdad Oh mi alma alaba tu nombre Llena este lugar de tu presencia Espíritu Santo Te invitamos a esta reunión Te invitamos en esta tarde A que te unas a nosotros en este lugar Queremos recibir una bendición Una palabra fresca Queremos escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones Necesitamos de tu palabra Necesitamos que el fuego del Espíritu Santo descienda Sobre nuestras vidas Y toque nuestros corazones Y nos llene Señor Aleluya Aleluya Mi alma alaba tu nombre Mi alma te adora Aleluya Alábele al Señor Aleluya Aleluya Alábele al Señor No se quede con la boca cerrada Alábele al Señor Aleluya Una alabanza de labios Que adoren su nombre Aleluya Santo tú eres Santo tú eres Sacrifique alabanza para su Dios Oh mi alma alaba tu nombre Provoque una bendición en este lugar Provoque que el Señor se detenga y observar este lugar Y vea que estamos unidos Buscando la presencia de Él Buscando su bendición Espíritu Santo Espíritu Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tú eres Santo 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 Oh Señor Omnipotente Aleluya Oh mi alma alaba tu nombre Tú que estás en la reunión de los santos Donde dos o tres estén reunidos en tu nombre Allí tú estás Porque tú eres omnipresente Porque puedes estar en todas partes Al mismo tiempo Gracias Señor Aquí está tu pueblo Señor Unidos Esperando una bendición tuya Esperando Señor Que tú toques nuestros corazones Ministranos a través de los cánticos Ministranos a través de las alabanzas Ministranos a través de todo lo que aquí hagamos Espíritu Santo Solamente a ti te daremos la gloria De todo lo que has de hacer tú aquí en este lugar Gracias 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 Señor Gracias Señor Aleluya Así vamos a dejar con el grupo de alabanza Aleluya Vamos a entonar las alabanzas Aleluya Gloria al Señor Vamos a cantarle al Señor de corazón Recordemos que el culto lo hacemos cada uno de nosotros El Señor ha hecho tanto por nosotros Que lo menos que podemos hacer es adorarle Aleluya Que lo menos que tú puedes hacer en este día es decirle Gracias Señor Porque yo no merezco nada Pero tú me lo has dado todo Gracias Señor Porque tú me das el aire que respiro Gracias por mi familia Gracias por la salud que me das Gracias por mis hijos Gracias por el trabajo que tú me das Gracias por la casa Por el carro Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Mis hermanas con nosotros Aleluya que el Señor los bendiga Amén Te adoramos Señor Jesús Aleluya Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir la presencia del Señor Aleluya Oh mi alma alaba tu nombre Padre Te alabamos Señor Jesús Vamos a ponernos todos unánimes Aleluya Vamos a cantarle al Señor Aleluya Oh Señor Aquí está tu pueblo Jesús Aleluya Let's all praise in the name of Jesus Glory to God Everybody at once Oh Dios de la gloria Sientan al Señor a través de esa armonía Aleluya Santo es tu nombre Oh Señor aquí está tu pueblo Santo es tu nombre Señor Jesús Gracias Señor El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día está El tiempo está en el principio y el fin Principio y el fin La trinidad de Dios El Padre y el Espíritu El Padre y el Espíritu El Padre y el Espíritu Colero y el León Colero y el León Colero y el Espíritu Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Vamos antes conmigo Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Una vez más Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Aleluya Aleluya Dale una alabanza al Señor Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios 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 Deje Dios, cátale cuán gran, deje Dios, y todos lo verán. Todito, vamos a saltar el nombre del Señor, aleluya. Oh, Espíritu Santo, que esta alabanza, Señor, llega al trono de los cielos, Padre, que eso es lo que Tú quieres, Espíritu Santo. Vamos. Cuán gran, deje Dios, cátale cuán gran, deje Dios, y todos lo verán. Cuán gran, deje Dios. Una vez más, alto, que llegue al trono de los cielos, aleluya, saltar su nombre, aleluya. Cuán gran, deje Dios, cátale cuán gran, deje Dios, y todos lo verán. Cuán gran, deje Dios, y todos lo verán. Cuán gran, deje Dios, y todos lo verán. Sagrada, oh Señor, tuya es la gloria Ahora mi corazón Mi corazón entona la canción ¿Cuán grande es el Señor? Deja sentir la presencia del Señor fluir sobre ti ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es el Señor? Bendice su nombre, amén, gloria a Dios Bendice su nombre, amén, gloria a Dios Cantale cuán grande es el Señor Dile lo grande y maravilloso que es Él Vamos a caírselo merece Oh Espíritu Santo de Dios Juan, Juan grande es el Señor Aleluya, mi corazón Mi corazón entona la canción Exalta su nombre, diga que Él es grande Juan grande es el Señor 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 Aleluya, no solamente, aleluya No solamente con el piano, aleluya Aleluya Solamente con el piano, aleluya Oh, Espíritu Santo, es que se puede sentir la presencia del Señor Oh, Espíritu Santo Vamos, vamos, una vez más, aleluya Vamos a exaltar el nombre del Señor, aleluya Juan, grande es Él Vamos Juan, grande es Él Aleluya, vamos Juan, grande es Él Juan, grande es Él Juan, grande es Él Juan, grande es Él Aleluya, una vez más, aleluya, una vez más, aleluya, una vez más Juan, grande es Él Oh, mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón En tona la canción Dios, agrade Nelson wast stereotype, salió YouTube, vale por favor Amén, quem funciona y complimentes Amén, bendito 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 amén. Cuán grande es el ser, cuán grande es el ser. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí alabando y glorificando tu nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Santo es tu nombre, aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, sana Oh, sana Oh, sí, Señor Vio cómo se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Veo avivamiento A buscarte y a adorar Me postraré Me postraré Oh, sana Oh, sana Oh, sana En las alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana En las alturas Dígale, Señor Oh, sana Cristo viene Cristo viene Oh, Señor Oh, sana En las alturas, Señor Vemos ese cielo abrirse Y recibiéndote a ti, Jesucristo Y todos, Señor, te encontramos Oh, sí, Señor Sáname Sáname Y límpiame Con mis ojos Tus obras Quiero ver Quiero amarte Como tú Me amas Break my heart You will break yours Everything I am For your kingdom Con los ojos Haz algo Funda En tu Eternity Por su Señor Una vez más Oh, sana Oh, sana Una vez más Oh, sana Oh, sana Oh, sana En las alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana En las alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En las alturas En las alturas Oh, sana Osana, Osana en las alturas, Osana en las alturas, Osana en las alturas Osana, Osana Gloria a ti Señor, Aleluya Santo es tu nombre Jesús, viene el Rey, viene el Rey de gloria muy pronto, Aleluya Gloria a Dios Aquí rapidito hermanos, esta canción como todos sabemos, esto, describe un poco la venida del Señor Anteanoche tuve un sueño que las trompetas sonaban, su venida está cerca Las trompetas sonaban clarito, se escuchaban y los cielos se abrían No lo pude ver al Señor, pero si sentí que me levanté Y era una fuerza que no me controlaba yo, era una fuerza que controlaba a mí Y se sentía tan lindo, tan lindo solamente ver los cielos, las nubes Eso fue todo lo que vi Como les digo hermano, las trompetas sonaron tan claras Yo dije ya, ya pasó Así que tenemos que estar preparados para la venida del Señor No importa que en que pasemos por tribulaciones Las tribulaciones son necesarias para llevarnos más cerca Más cerca a su presencia, para que los corazones se quebranten Para que todos se arrepientan Así que hermano, si algo tú tienes Y sabes que en contra de tu hermano Tu hermano tiene algo en contra tuya Pues hoy es el día Para que tú te arrepientas Si hay que arrepentirse de algo Y que te pongas a cuentas con el Señor Porque una vez que el Señor venga ya No hay más vuelta, sino la tribulación Gloria a Dios Aleluya Santo tu nombre Señor Tu eres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos por beber Mi corazón Adora tu hermosura Esperanza de mi vida Eres tú Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Gloria a mí Gloria a Dios Mi cielo tan alto Exaltado Glorioso en el cielo eres tú Mundo que creaste Mundo que creaste Humilde viviste Y pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Dios Solo tú eres digno Para mí Dios Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Vine a decir que eres mi Dios Tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para mí Light of the world You step down into darkness Open my eyes Let me see Beauty that made It's hard to adore you Hope of a life spent with you Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful King of all days Oh so highly exalted Glorious in heaven above Humbly you came To the earth you created All for love's sake Became poor Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether loving Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful to me Altogether worthy Here I am to worship Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Aleluya. Oh, santo Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Qué lindo, aleluya, sentir la presencia del Señor. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Al que me ciñe de poder. Vamos con las palmas. Aleluya. Oh, dios. Solo a Él le alabaré, solo a Él le exaltaré. Solo a Él le exaltaré. Solo a Él le exaltaré. Aleluya. Aleluya. En la congregación. En la congregación. Te cantaré y alabaré. Aleluya. Aleluya. Tu nombre, Señor. Te cantaré y alabaré. Aquel que mi victoria es. Solo a Él le exaltaré. Solo a Él le exaltaré. De ti será mi alabanza. En la congregación. Te cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Te cantaré y alabaré. De ti será mi alabanza. En la congregación. Te cantaré y alabaré. Tu nombre, Señor. De ti, Señor. En la congregación. De ti, Señor. Tu nombre es Señor Tu nombre es Señor Aleluya, aleluya Aleluya, el Señor está contento, aleluya De que su pueblo lo está alabando, aleluya Lo está saltando, aleluya Santo es tu nombre Vamos, vamos, vamos a seguir exaltando el nombre del Señor Vamos, ese pedacito conmigo Al que me ciñe de poder Vamos, aleluya, vamos, vamos Vamos, vamos conmigo Al que me ciñe de poder Al que me victoré Solo a Él alabaré ¡Exáltalo, exáltalo! Solo a Él alabaré Al que me ciñe de poder ¡Aleluya! Aquel que mi victoria es Solo a Él alabaré ¡Exáltalo, exáltalo! Solo a Él alabaré Solo a Él alabaré ¿Y de quién? ¿De quién será la alabanza? De ti será mi alabanza En la congregación Te cantaré Te cantaré Y alabaré Tu nombre Señor Aleluya Poderoso Señor Jesús Ese aplauso Está como que muy rico ¿Verdad? Dale un fuerte aplauso Al Señor Hermano Aleluya Y a su nombre Aleluya La ofenda con nosotros Gloria a Dios Que se me lo bendiga Mis hermanos Gloria a Dios Así con esa misma Gloria Con ese mismo gozo Y adentro a lo mero bueno Uno de los mero buenos Parte del servicio Amén Gloria a Dios Nuestra palabra de Dios Nos dice en Salmo Capítulo 96 Vamos a leer el versículo Número 1 Y de ahí vamos a ir Al versículo 6, 7 y 8 Dice la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Cantar a Jehová Cántico nuevo Cantar a Jehová Toda la tierra El versículo 6 Alabanza y magnificencia Delante de Él Poder y gloria En su santuario Tributar a Jehová O familias de los pueblos Dar a Jehová La gloria Y el poder Dar a Jehová La honra de vida A su nombre Traer ofrendas Y venir A sus atrios Gloria a Dios Aleluya Así como Veremos Gloria a Dios Aleluya Que el Señor Nos bendice Diariamente Un nuevo día Que nos da para vivir Esa es una bendición De parte de Dios Gloria a Dios Aleluya El trabajo que nos da La familia que nos da La salud que nos da Todo eso es una bendición De parte de Dios Así nosotros también Te llamamos de Dale a Dios También Porque la palabra de Dios Nos dice Dar a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Amén Vamos a dar Esta ofrenda De nuestro corazón Y cantar alegremente Mientras están dando Su ofrenda Amén Vamos a orar por esta ofrenda Padre Celestial Que está en los cielos Te damos gracias Señor Jesús Por este día Que nos has conseguido Señor Por todas las bendiciones Que traes a nuestras vidas Por las familias Que nos da Señor Jesucristo Aleluya Por todo Señor La misericordia Que tienes para con nosotros Señor Jesucristo Y por esas ofrendas Que traes Y regalas Señor Jesucristo Aleluya Porque tú eres El que abre la ventana En los cielos Señor Jesucristo Y derramas bendición Sobre tu pueblo Señor cada día Padre Celestial Te ruego Señor Jesucristo Que tú bendigas Estas ofrendas Que va a dar Tu pueblo Señor Para contigo Señor Jesucristo Aleluya Para que haya alimento En tu casa Padre Celestial Aleluya Bendice al dador Alegre Señor Jesucristo Aquel que nos trae Señor Te ruego que tú lo bendigas Padre Celestial Para que el otro Que venga Señor Pueda Señor Contribuir para tu obra Señor Jesucristo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Te lo ruego Señor Amén Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Vamos a alabarle Señor Amén Gloria a Dios Vamos a alabarle Levante sus manos Gloria a Dios Aleluya Póngase de pie Señor Si tiene que saltar Salte Si tiene que alabar Alábele Señor Alábele con sus manos Alábele con su boca Alábele con sus pies Gloria a Dios Porque la palabra del Señor Porque la palabra del Señor Dice todo lo que respire Alábele Jehová Amén Dígaselo 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 Navidad Navidad Danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se reivindicaba ¿Por qué? Navidad Navidad Danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se reivindicaba ¿Por qué? ¿Por qué David Andá? Vamos a ver Mi hermano Vamos a ver El corazón de hoy ¿Por qué? Porque David Andá Cal 공 Y el corazón de Jehová La, 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 la… ¡Dígaselo me hermano, dígaselo! Gloria La, 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 a la, 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 la、 la, la, la… Gloria, Gloria, Gloria La, 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 la La vida de Pedro Contra los los lejos Y el pueblo se revoca Y el pueblo te regocijaba No te hagan miedo a dedicar Regocijaba el señor Saúl mató a su mil y le había sus diez mil Y el pueblo te regocijaba Saúl mató a su mil y le había sus diez mil Y el pueblo te regocijaba ¿Por qué? 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 Y el pueblo se regociaban ¡Llalalala! ¡Gloria! ¡Gótese pueblo! ¡Gótese! 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 ¡Gloria! ¡Oh Gloria! ¡Levanten su voz! ¡Levanten su voz! ¡Y a la mano de la tinta voz! ¡Oh la 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 la! ¡Gloria! ¡Vamos aquí el video! ¡Eh! ¡Gloria! ¡Denle un puerto al pueblo que vive y que reina para siempre! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Pueden tomar asiento mis hermanos pero no dejen de alabar al Señor. ¡Aleluya! damos gracias al Señor, nos gozamos delante de la presencia del Señor Aleluya, así vamos a pasar con la siguiente parte Gloria al Señor, tenemos un especial por nuestra hermana Raiza Gloria al Señor y vamos a pedirle que pase por aquí, pero usted alaba al Señor Aleluya, Santo, Santo, te adoramos Jesús mi alma alaba tu nombre, oh Dios, Aleluya, Gloria al Señor, si Señor, te adoramos Gloria a Dios Gloria a Dios con la espada en las manos me pondré en pie de guerra derribaré montañas y caerán fortalezas con la espada en las manos y con Jesús al frente caerá el Principado y huirán las huestes no importa cuál sea su rango, se tiene que ir porque el Dios Todopoderoso pelea por mí no importa cuál sea su rango, se tiene que ir porque el Dios Todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad te digo yo, salgo fuera tú no tienes autoridad te digo yo, salgo fuera a toda mediocidad te digo yo, salgo fuera salgo fuera fuera, 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 fuera salgo fuera, 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 salgo fuera Me pongo la armadura y el escudo de fe Revestida de Cristo, pelearé y venceré No importa cual sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí No importa cual sea su rango, se tiene que ir Porque el Dios todopoderoso pelea por mí Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera, 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 fuera Sal fuera A toda la iniquidad, te digo yo Fuera, 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 toda falta de perdón Fuera, a la envidia y a toda murmuración Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, toda manipulación Fuera, espíritu de confusión, te digo yo Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo Sal fuera Espíritu de religiosidad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera Tú no tienes autoridad, te digo yo sal fuera A toda mediocridad, te digo yo sal fuera Sal fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera, fuera, fuera Sal fuera Sal fuera Aleluya Gloria a Dios, Aleluya Déselo fuerte hermano, déselo fuerte Alabado sea el nombre de Jesús Adoramos al Señor ¿Cuántos están contentos en este día? Gloria al Señor Queremos saludar a Hernández Reyes Michael, Michael Michael Hernández Michael, Dios te bendiga, bienvenido También queremos saludar a Washington Abri, Abri, bienvenido Bienvenido Aleluya Qué bueno, qué bueno Tenemos dos más por aquí, Gloria al Señor Tenemos a Martin Reyes ¿Dónde está Martin? Martin Reyes Gloria al Señor Levanta la mano Raise your hand Dios te bendiga, ahí está Martin God bless you También tenemos a Richard García Richard Richard García Dios te bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor Welcome to the house of the Lord ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? How many people can applause to the Lord? Alabado sea el nombre de Jesús Gracias, Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vamos a predicar la palabra de Dios ¿Cuántos están ya listos para escuchar el mensaje del Señor? How many are ready to hear the word of God? También queremos saludar a los amigos que están con nosotros Giovanni y su esposa Bienvenidos a la casa de Dios We also want to welcome Giovanni and his wife Bienvenido Déselo fuerte Denle un aplauso también Se lo merecen Alabado sea su nombre Gloria al Señor Que bueno es Dios Que bueno es Dios Cuánto levantan su mano y dicen Gloria a Dios How good is God How many can raise their hands and say Glory to God Gloria al Señor Esa preciosa alabanza Esa preciosa música Es la que nos prepara el ambiente Para recibir la palabra del Señor That amazing song that helped us receive the word of God Amén hermano Amen brother La alabanza Aleluya Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo God moves in the praise and worship of his people Dios nos bendice a través de la alabanza God blesses through praise and worship Dios quiere que se le alaben God wants them to be worshiped La Biblia dice todo lo que respiren The Bible says everything that breathes Alabe a Jehová Praise God Y le alabamos con panderos And we praise him with tambourines Con guitarras With guitars Le alabamos con drums We praise him with drums Con el piano With the piano Le alabamos con todas nuestras fuerzas And we worship him with all our strength ¿Cuántos vinieron a alabarle? How many came to worship God? Gloria al Señor Gloria al Señor Ha sido una semana de victoria It's been a week of victory Una semana de triunfo A week of triumph Hemos estado de lunes a domingo Trabajando en la viña del Señor We've been working in the vine of the Lord Since Monday and Friday And Sunday Ayer sábado estuvimos Gloria al Señor Haciendo trabajo personal Yesterday we were doing personal work Gloria al Señor Y eso ha sido Muy motivador Para nuestras vidas And that has been very motivating To our lives Gloria al Señor Aleluya Glory to God Vamos a Escuchar la palabra de Dios ¿Cuántos están ready? Let's listen to the word of God How many are ready? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? How many are ready to hear the word of God? Vamos entonces a ponernos de pie Let's stand Gloria al Señor Y vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles Allá en el libro de números In the book of numbers Gloria al Señor En el libro de números In the book of numbers Gloria al Señor Glory to God Gloria al Señor Glory to God Hallelujah Gloria al Señor Hallelujah Glory to God Números capítulo 11 Numbers chapter 11 Gloria al Señor Mientras usted busca la Biblia Puede adorar a Dios While you look in the Bible You can praise the Lord Gloria al Señor Vamos a leer We're going to read We're going to read En el verso Gloria al Señor 24 We're going to read verse 24 Amen Amen Números capítulo 11 Verso 24 en adelante Numbers chapter 11 Verse 24 When you all have it You can say Amen We have it on the screen also Dice así La palabra de Dios The word of God says In the name of the Father The Son And the Holy Spirit Y salió Moisés Y dijo al pueblo Las palabras de Jehová Y reunió a los 70 varones De los ancianos del pueblo Y los hizo estar Alrededor del tabernáculo Entonces Jehová descendió en la nube Y le habló Y tomó del espíritu Que estaba en él Y lo puso En los 70 varones ancianos Y cuando Posó sobre ellos El espíritu Profetizaron Y no cesaron Y había Habían quedado En el campamento Dos varones Llamado el uno Eldad Y el otro Medad Sobre los cuales También reposó El espíritu Estaban estos Entre los inscritos Pero no habían venido Al tabernáculo Y profetizaron En el campamento Y corrió un joven Y dio aviso A Moisés Y dijo Eldad y meldad Profetizan En el campamento Entonces Respondió Josué Hijo de Nun Ayudante de Moisés Uno de sus jóvenes Y dijo Señor mío Moisés Impídelos Y Moisés Le respondió Tienes tu celo Por mí Ojalá Todo el pueblo De Jehová Fuese profeta Y que Jehová Y que Jehová Pusiera Su espíritu Sobre ellos Solo lee el verso 29 Verse 29 Verse 29 Que Jehová Pusiera su espíritu Sobre ellos Are you Seles For my sake O that O that All the Lord's People were Prophets And that The Lord Will put His spirit Upon them Levante Su mano A los cielos Cierra sus ojos Raise your hands To the heavens Llorimos a Dios Padre en el nombre De Jesús Te adoramos Y bendecimos Tu nombre Sea tu nombre Alabado Y glorificado Porque tu eres santo Y para siempre Es tu misericordia Ayúdanos En este día Hemos de predicar Tu palabra Dios Hemos de predicar Tu palabra Hemos de ser Ese vocero Hemos de ser Ese profeta En este día Señor Para comunicar Tus pensamientos Para comunicar Tu mensaje A tu pueblo Desde el día En que tu me llamaste Decidí predicar Tu palabra Señor Como está escrita Sin quitarle Y sin añadirle Señor Y hasta el día De hoy Todos estos Todos estos Años Señor Lo he venido haciendo Por lo cual Hoy no va a ser La diferencia Hoy voy a seguir Predicando tu palabra Como está escrita Sin quitarle Y sin añadirle Solo la palabra Que tu pongas En mi labio Solo la palabra Que tu pongas En mi boca Esa hablaré Esa hablaré Señor Danos oídos Dale oído A tu pueblo Para oír Y retener Tu palabra Y que ellos Sean Y todos nosotros Seamos hacedores De tu palabra Señor Mientras 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 Estés predicando Tú hagas Grandes Obras En medio De tu pueblo Sane Los corazones Sane Las mentes Sane El alma Sane Señor Sus cuerpos Sane Sus vidas Hagas Milagro En medio De ellos Para la gloria De tu nombre Todo esto Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Pueden sentarse Glorificando a Dios Alabado sea El nombre Del Señor Les tuve Tuve que leer Versos anteriores I had to read Previous verses Para que podamos Entender Lo que quiere Decir el pasaje Bíblico So that we can Understand what The biblical Passage Meant Vimos que Dios Le dijo Que preparen 70 ancianos De la congregación 70 ancianos De la congregación There were 70 Elders From the congregation Que Dios Iba a poner Del espíritu Que estaba En Moisés En ellos That God Was going to Put the spirit That he had Given to Moses Into them Para que les Ayudase En el ministerio So that they Can help In the ministry Todos estaban Ya en la lista They were all On the list Pero dos Se quedaron En el campamento Esos dos También estaban Incluidos En la lista Por X Razón Se quedaron En el campamento Porque todo Obra para bien No fue casualidad No fue por gusto Sino propósitos De Dios It was a Inspired by God Un propósito Dios tiene siempre Con cada uno De nosotros Something that God always has For us En esta mañana Tú no estás aquí Por gusto En esta mañana Tú no estás aquí Por gusto Just because You want to be En esta mañana No estamos aquí Porque no tenemos Nada que hacer Hoy domingo We're not here Because we have Nothing to do On Sunday Estamos aquí Por un propósito De Dios We're here Because there's a purpose Dios nos ha traído A este lugar God has brought Us to this place Su Espíritu Nos ha traído A este lugar His Spirit Has brought us To this place Para que tú Escuches So that you can hear Y entiendas Que Dios te ama And understand That God loves you Y entiendas Que Dios se preocupa Por ti And that you know That God Worries about you Entiendas Que Dios Lo sabe todo Understand that God knows Everything Entiendas Que Él es El que te protege Remember that He's the one That protects Que Él es El que te cuida That He cares For you And does care From your mother's womb He called you Y te separó Para que tú Le sirvieras A Él And He separated You so that You could serve Him How many can Understand it like that Pero un joven But a young man Escuchó a estos Dos varones Que estaban en la lista Heard about these Two men That were on the list Prophetizar Prophesizing Full of the Spirit of God Corría donde Moisés They got from That they got from Moses Y se lo dijo And they went to Moses Están profetizando They're prophesizing Están llenos de Dios They're full of God Y Josué And Joshua Le dice A Moisés He told Moses Deténlos Stop them Señor mío Que no suceda eso They can't You can't Allow them to do that Glory al Señor Glory to God Y la respuesta De Moisés Es esta And the response Of Moses Was this No seas Celoso Ni envidioso Don't be zealous Or envious Le dice Moisés A Josué This is what Moses Told Joshua No seas celoso Don't be zealous Ni envidioso Or envious Le dice Moisés Yo quisiera Que todo el pueblo De Dios Recibiera su espíritu Moses said I wish the whole All the people Would receive The prayer of God And that they would Prophesize Worship in the name Of God Hermanos Brothers Los celos Y la envidia Son sinónimos Zealous Zealous And envy Are synonymous Moisés Dice No seas Celoso Ni envidioso Moses says Don't be Zealous Or envious Los celos Y la envidia Son sinónimos Being zealous And envious Are synonymous Surgen cuando Una persona Percibe Una amenaza Hacia algo Que considera De su propiedad It comes from Something that Someone Feels it's Their property Así surgen That's how It comes upon Cuando Una persona Percibe Una amenaza When someone Feels that They're threatened Que alguien Le va a quitar Eso que Le pertenece That someone's Going to Take away Something that's Theirs Los celos Jealousy Es el nombre Que se le asigna A la sospecha O inquietud Is something That's given To the suspicion Or Uncomness Ante la posibilidad De que La persona Amada In the possibility Of someone That's loved Nos esté Traicionando Is betraying Us Que la persona Amada Nos esté mintiendo That someone That's A loved one Is lying To us Que la persona Amada Nos esté Restando Atención That the person That we love Is not Paying Atención To us In favor De otra Persona In favor Of someone Else También se Conoce Como celo Y envidia It's also Known as Jealousy And envy Que alguien Siente Por el éxito Que otro Que otro Disfruta That someone Feels for The excitement Or success That someone Else has La gente Siente celo Y envidia People feel Jealousy And envy Porque otro Disfruta El triunfo El éxito Because someone Else Enjoys Trying for Victory Cuando Dios Está obrando En su pueblo When God Was working With his people Y está usando Líderes Consagrados And he's using Consecrated A menudo Surgen Hacia ellos Celos Y envidias For them They became Jealous Alabados El nombre Del Señor Worship Be the name Of God Hermano Dios Insiste En su pueblo God Insiste In his people Que respete A las personas Que Dios Ha puesto That they Respect the people That God Has put In their Position ¿Está entendiendo? Are you Understanding? Alguien Levante la mano Y que pueda Entender Esta palabra Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Yo quería Cuando estaba Preparando este mensaje Enfatizar más En el Espíritu Santo Pero no podía hacerlo Pero no podía hacerlo El Señor Me movía A los celos Y a la envidia Yo quería Hacer pasar Los celos Y la envidia Y quería Concentrarme En hablar Del Espíritu Santo And I wanted To concentrate More on Talking about The Holy Spirit Alabado sea Su nombre Alabado sea Su nombre Worship be His name Por eso Cuando empecé La oración That's why When I started The prayer Le dije El Señor Un día I said To God One day Que lo que Tú pongas En mi boca Eso yo voy A predicar That's what I'm going To preach Que lo que Tú quieras Eso se va A decir That's what's Going to be Said Alabado sea Su nombre Worship be His name Because I am In agreeance With that Positive word Que te levanta El ánimo That lifts Your spirit Que te dice Tú estás bien That tells you You're good Que te dice Que tú lo puedes Hacer That tells you You can do it Que te dice Que tú eres bueno That tells you You're good That you're going To be better Me gusta ese Mensaje I like that Message Pero también Hay un mensaje Pero también Hay un mensaje Pero también Hay un mensaje Que también Nos dice Que tenemos Que corregir Nuestros caminos Que no podemos Ser celosos Ni envidiosos Que en el camino De Dios No podemos Ser celosos Ni envidiosos Porque eso Lo dice Dios Eso lo dice La Biblia Y la Biblia Está para enseñarnos A nosotros Y la Biblia Está para Instruirnos A nosotros The Bible Is there To instruct Us Alguien Entendió Someone Understood Alabado Es el nombre Del Señor Worship be His name Hallelujah 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 ¿Cuántos se atreven A levantar la mano Y decir Gloria a Dios How many There put your hands Up and praise The Lord Muchas veces Ocurren Esa clase De celos Y envidias A lot of times Jealousy And envy Happens En el ministerio In the ministry La Biblia Cuenta la historia The Bible Tells the story De unos personajes Llamados Coré Datán Y Abiram Of some Characters Coré Datán Y Abiram Que eran Descendientes De la tribu De Levi They were Descendants Of the Tribe Of Levi Levi Ellos Un día They one day Se rebelaron Contra Moisés They just Rebelled Against Moses Y le dijeron A Moisés ¿Quién eres tú? And they said To Moses Who are you? Para que te pongas De jefe De nosotros So you can be Our boss ¿Quién eres tú? Who are you? Para que no estés Guiando a nosotros So you can be Leading us You said God is with you God is also with us Oh si Oh yes Le dijo Moses Oh si Oh Moses Said oh yes Pues mañana Vamos a ver Quien Dios Ha escogido Para que Sea Aleluya Para que Lleve este Pueblo A la tierra Prometida Well let's go see Who God chose To lead these people To take them To the promised land Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre del Señor Alabado sea El nombre del Señor Moses le dice Descendientes De Levi Moses told them Descendants of Levi Les parece poco Que Dios los haya elegido De entre todos Los israelitas To be little That God has chosen You above the Israelites Para que le sirvan En su santuario So that you can Serve them In his sanctuary Porque la tribu De Levi Because the tribe Of Levi Dios le escogió God chose them Para que le sirvan En el santuario So that they would Serve him In his temple Los levitas No eran sacerdotes The Levites Were not Los levitas Son ayudantes Del sacerdocio They were helpers Of the sacerdotes Por eso Moisés le dice That's why Moses Told them Dios los escogió Para que sirvan Y ayuden En el santuario God chose God chose them So that they could Help in the temple In the sanctuary Dios los eligió Ustedes God chose you Porque ahora Quieren también El sacerdocio Porque ahora También quieren El sacerdocio Why do you also Want the The priesthood Ellos querían El sacerdocio They wanted The priesthood Ellos querían Ser Moisés They wanted To be Moses Ellos querían Ser Aarón They wanted To be Aaron Ellos querían El puesto De Moisés Y Aarón No solamente Estaban conformes Con el liderato Not only Were they In conformity With what The leadership That they had Porque Dios Escogió Los levitas Para que Ayudaran En el sacerdocio Because God Chose the Levitas To help The priests Los levitas Hoy en día Son los líderes De la iglesia The levites Today are the people Who are the leaders In church Y le dice Pero si ustedes Están sirviendo En la iglesia But you guys Are serving In church No se conforman Con ese llamado You're not happy Enough with that Calling Hay mucha gente Que no se conforma Solamente con ese llamado There are people That are not only Happy with Sino que también Quieren El puesto Del líder But they also Want the leaders Quieren ser los pastores They want to be the pastor Quieren sacar al pastor Y ponerse ellos They want to take The pastor out And put themselves They want to take The preachers out And put themselves Alabado sea su nombre Worship be his name Y eso le estaba pasando A Coré Datán y Abirán And that's what was happening To Coré Datán y Abirán Y Nairam Tenían celos They had jealousy Tenían envidia They had envy Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea su nombre Y eso no debe de ocurrir En el pueblo de Dios No debe de pasar En tu vida No debe de estar pasando En tu vida No debe de estar pasando En nuestra vida Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Porque si tú vas a ser pastor Porque si tú tienes un llamado Evangelista En su tiempo Dios te lo va a hacer Ese llamado En su tiempo Dios te lo va a hacer Ese llamado Pero mientras llegue Ese momento Él te va a ir preparando Él te va a ir preparando Él te va a ir preparando En la congregación En la congregación de los santos En la congregación Trabajando en la iglesia Working in the church En lo que sea En whatever it is Cerca del santuario De Dios Close to the sanctuary Of the Lord Oh aleluya 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 Por eso Dios no dice No tengas envidia Ni celos That's why God says Don't be jealous Or envious No tengas celos Ni envidia Don't be jealous Or envious Tu tiempo llegará Tu momento 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 llegará Tiene que esperar Tiene que esperar We have to wait Alguien puede levantar La mano y decir Gloria a Dios Can someone raise their hand Say glory to God Bendito sea el nombre Del Señor Hermano hay que aclarar Que hay dos tipos de celos Brothers we have to clarify That there are two types Of jealousy Los celos normales O celos sanos Normal jealousy Or holy jealousy Y los celos patologicos O celos enfermizos Or pathological jealousy Or sickly jealousy Celos sanos O celos normales Healthy jealousy And normal jealousy Celos patologicos O celos enfermizos Pathological jealousy Or jealousy That can just make you sick Que entendemos Por patologicos What do we understand By pathological Proviene de la palabra Patología It comes from the word It comes from the word pathology Que es parte De la medicina Que estudia Las enfermedades La dolencia It's part of the study Of medicine That cures Sicknesses Entonces hay celos enfermizos Then there is Jealousy That can make you sick Hay celos sanos And there is Healthy jealousy Los celos patologicos Los celos patologicos O enfermizos Jealousy that can make you sick Or that's pathological Este tipo de celos This type of jealousy Parten de la inseguridad It's part of insecurity Somos inseguros We are insecure Muchas personas inestables Many people that are unstable Parten de la inseguridad It's part of their insecurity Y de los complejos internos And the Complejos internos Internal Del individuo The individual Alabado sea su nombre Worship be his name Aquel que lo siente That one that feels it Aquella persona que se siente insegura That person that feels insecure Aquella persona que se siente acomplejada That person that feels Acomplejada Y muchas veces And many times Cucha iglesia Y muchas veces Son productos De desequilibrios emocionales They're part of the Unequalness Of our Personality Aleluya Gloria a Dios Son palabras que Son fuertes ahorita They're strong words Gloria al Señor Nos van a disculpar Gloria al Señor And excuses for the big words Entonces Vemos que los celos enfermizos That's why we see The unhealthy jealousy Or pathological Gloria al Señor Arquitecto ayúdame con el sonido Que hay un zumbido por ahí Gloria al Señor Vemos que Parten de la inseguridad De la persona We see that they're part of The person's insecurity Personas inseguras People that are insecure Personas que se sienten Acomplejadas People that feel Inferior Personas Aleluya Que se sienten Con desequilibrios emocionales People that are Mentally unbalanced Y esos desequilibrios Emocionales Están enraizados O son heredados And that mental imbalance Is sometimes Hereditary Esos desequilibrios Emocionales Son maldiciones De nuestra genealogía Alabado Jesús Estos desequilibrios Emocionales These unhealthy Pueden ser The balances They can be La autocompasión The self-compassion Estos desequilibrios Emocionales Pueden ser La hostilidad This Emotional unbalance Can be Problemas en la comunicación Problemas en la comunicación Indecisiones Indecisiveness Conflictos Con autoridad Conflicts Con authority Estos desequilibrios Emocionales Que nos llevan Al celo Enfermizo These emotional Unbalances Can lead us To the unhealthy Jealousy Pueden ser La agresividad They can be Agresiveness Muy agresivo People that are Way too aggressive Puede ser La angustia El miedo It could be Anxiety Or fear Puede ser Resentimientos Culpas It could be Resentment Or just Guiltiness Pueden ser Ansiedad It could be Anxiety Adicciones Addictiveness And a lot of Psychological Pathologies Worship be the Name of God That will take us To this disorder That will take us To this insecurity That will take us To these Jealous Feelings Feelings That are Unhealthy Remember one time We were preaching Here About interpersonal Relationships Que muchas Que muchas veces Nos dividen Nos separan That sometimes Divide us Or separate us Las relaciones Interpersonales The relationships That are interpersonal Separan al pueblo Sometimes they Separate the people Separan la familia They separate families Nos separan de Dios They separate us From God Porque las relaciones Interpersonales Son aquellas Que realizamos Día a día Those interpersonal Relationships Are those That we have Every day From day to day Las relaciones Interpersonales Son la que nos Comunicamos Con nuestros Semejantes They're the ones That we compare To people That are like us En la mañana In the morning Practicamos Las relaciones Interpersonales We practice Interpersonal Relationships Le decimos A la esposa We say to the wife Buenos dias Mi amor Good morning My love Le decimos Al esposo We say to the husband Que te vaya bien En este día That today Goes well for you The kids say Buenos dias papá Good morning dad Buenos dias mamá Good morning mom Even though We're in some times Que los hijos Se levantan That the kids Get up And they walk Just like that Y se llevan La mochila And they have Their bag On their back And Alabado sea El nombre del señor Worth And no matter How many times We teach them To salute People Las relaciones Interpersonales For personal Interpersonal Relational To say Good morning A decir Buenas tardes A decir Buenas noches To say Good evening A decir Las palamas Mágicas To say The magic Words Thank you Please Please They don't want To do it Alabado sea El nombre del señor Jesucristo Where should be The name of god It's not just The teenagers It's also The people of the lord We'll see We'll see each other In the stores You don't even know me Alabado sea El nombre del señor Jesucristo How much do we need Interpersonal Relationships Their social Relationships Necesitamos Socializarnos We need to Socialize Necesitamos Conocernos We need to Know each other People Necesitamos Confraternizar People We need to Fraternize Necesitamos Estar uno Al otro We need to Be one For another Jesucristo Jesus said it Llevar la carga Del uno Y del otro Take the load Of the other one And the other one Y así cumplir La ley de Cristo And that way You can Complete the lord Jesucristo Love the lord Jesucristo Jesus said it Jesucristo Jesus said it Amado los unos A los otros Love each other Lo dijo No lo dijo Did he say it Or did he not say it Pues dígame Say amen Las relaciones Interpersonales Son recíprocas Hermano Interpersonal Relationships Are Reciprocas 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 Alabados A su nombre Reciprocal ¿Qué quiere decir Eso? What does that mean? Eso quiere decir Que es una acción O sentimiento It means It's an action Or a feeling Que se recibe En la misma Medida En que se da That is received In the same measure That it's given Tú me das amor You give me love Tú vas a recibir Amor de mi You will receive Love from me ¿Alguien está Entendiendo? Someone understand That? Alabados El nombre del señor Worship me The name of God Tú me das Tú me dejas Hacer que tú eres Áspero You let me know You let me know That you're kind of rough Then I will be Kind of rough With you too Alabados Es su nombre Worship me His name Amen hermano Amen brothers Alabados Es su nombre Worship me His name Alabados Es su nombre Where should Be his name Lo que tú siembras What you sow Eso vas a cosechar That's what you're Going to reap Alabados Es su nombre Si tú estás Con ese celo Patológico Enfermizo If you have If you have That unhealthy Jealousy That's pathological Lo mismo Vas a recibir That's exactly What you're Going to receive Also Bendito Es su nombre Y con Con ese celo Patológico Enfermizo No se puede Vivir And with that Jealousy You can't live Esa clase Interviene La comunicación En toda Relación Because the Interpersonal Relationship Intervenes In the Communication Tienes que haber Comunicación Tienes que haber Comunicación There has to be Communication Alabados Es su nombre Tú tienes que hablar You have to You have to talk Tienes que decírmelo You have to tell me Háblame Talk to me No te quedes mudo Don't stay hard Muchos se quedan mudo A lot of people Stay mute Are you okay Are you okay ¿Estás tú bien? ¿Estás tú bien? My God My goodness No hay relación Interpersonal No sé Qué es lo que Está pasando I don't know What's going on No sé Lo que te sucede I don't know What's going on I know Something's wrong Porque tú No eres así Porque tú Estás así ¿Por qué tú Estás así? Háblame Talk to me Dime ¿Qué está pasando? What's going on Alabado sea El nombre del Señor Y eso es lo mismo Que Dios quiere De nosotros That's the same Thing that God Wants from us Relación Interpersonal Con Dios Interpersonal Relationships Talk to me Says God Talk to me ¿Qué quiere? What do you want? What do you need? Alabado sea Su nombre Hablame Dice Dios Talk to me Says God Why don't you Talk to me Are you mute? Porque estás Indiferente Are you indifferent? Porque te has Separado de mí Why have you Separated yourself Háblame Talk to me Alabado sea Su nombre Alabado sea Su nombre Worship be his name Gloria a Dios Hermano Necesitamos Las relaciones Interpersonales We need The interpersonal Relationships Necesitamos Expresarnos We need to Express ourselves Usted sabe que Hay muchas formas De expresarse You know that There's many ways To express yourself Nos expresamos Con señales We express ourselves With signals Con sonidos Con gestos Con señas Con signs Y el objetivo Es de darnos A conocer Y a entender Algo And the objective Is to have To have someone Understand us ¿Se acuerda Cuando yo le dije Remember when I told you Cuando yo le digo A mi esposa When I told When I told my wife O le hago un guiño De ojo Or I Wink my eye O le digo Or I tell her Gloria al Señor Gloria to God Gloria a Dios 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 Que está muy preciosa Muy belle That she is very Beautiful And gorgeous Ya usted sabe Que dice la mujer Que quiere este indio And you know what That women Instantly reply What does this guy want Alabado sea el nombre Del Señor Worship it The name of God It's the ability To express yourself Tell them What you want them To do It's how you want To express yourself Alabado sea el nombre Del Señor Worship it The name of God Dios quiere que te expreses God wants you To express yourself God wants you To tell them something Que hagas algún gesto To make a gesture To give them a sign Alabado sea su nombre Worship be his name You have to know how to listen Santiago lo dice Santiago says James says it Dice amados hermanos It says brothers Todo hombre Sea pronto para oír Y tardo para hablar Y tardo para irarse Every man be patient And to talk Listen And to speak Las relaciones interpersonales Nos ayudan Y nos capacitan A solucionar conflictos Interpersonal relationships Allow us to communicate And to Solve Conflicts Estás celosa Are you jealous Estás envidiosa Are you envious Vamos a solucionar El conflicto Let's solve this conflict Alabado sea el nombre Del Señor Worship me the name of God ¿Por qué estás celoso? Why are you jealous? ¿Por qué estás trompudo? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué estás serio? ¿Por qué estás serio? Si te pusiste tan rápido Serio Serio You got serious Real quick Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Worship me the name of God Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Worship me the name Of Jesus Christ Hermanos Brothers Necesitamos Aleluya Comunicarnos We need to communicate ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué quieres de mí? What do you want from me? Alabado sea su nombre Worship me ¿Quieres más cariño? Do you want more ¿Quieres más atención? ¿Quieres más amor? ¿Quieres más amor? ¿Quieres más amor? Habla conmigo Well talk to me Dímelo Tell me No es que estoy cansado de decirlo Síguelo diciendo It's not that I'm tired of saying it Keep saying it ¿Cuánto están cansados de decirlo? How many are tired of saying it? Alabado sea el nombre del Señor La única respuesta para eso es que hay que seguir haciéndolo The only response to that is that you have to keep doing it No hay otra solución There is no other solution Hay que seguir insistiendo You have to keep insisting Aleluya Obrando Working Trabajando Working En la relación En la comunicación En la comunicación En la comunicación Alabado sea su nombre Si tú no eres Tú no eres bueno para hablar mucho If you're not good for talking a lot Deja notas Well leave notes Escribe notas Write little notes En la refrigeradora Put it on the fridge Díselo Tell them I love you I love you Díselo Tell them Cuando regrese el amo a la cocina When they come back to the kitchen Díselo Just tell them Alabado sea el nombre del Señor Worship me the name of God El amor Love Que uno siente por otra persona That one asks for another person Hay que demostrarlo You have to show it Hay que decirlo You have to say it No Es que ella ya lo sabe She already knows it Mis hijos ya lo saben My kids already know it Mi madre ya lo sabe My mom knows it No No Demuestra que amas You have to show that you love them Demuestra que amas Show that you love them Bendito sea su nombre No El pastor sabe que yo lo amo No The pastor knows I love him Demuestra que me que me amas Show him that you love him No me lo digas Don't tell him Ay que yo lo amo No But I love him And then you backstab him Demuéstralo Show it No digas que amas a Dios Don't say that you love God Demuestra que tu amas a Dios Show that you love God Alabado sea el nombre del Señor Worship me the name of God ¿Cómo? How Tratando de respetar Los derechos personales Trying to respect Personal rights Respecte para que lo respeten Respect so that you can be respected Alabado sea el nombre del Señor Worship me the name of God Tratando de ser cortés Con todos los demás Trying to be courteous With others Sea cortés Be courteous Sea amable Be lovable Alabado sea su nombre Worship be his name En la comunicación De los seres humanos In the communication of humans En busca de comprensión Y entendimiento In the search for understanding Busque la comprensión Look for understanding Busquemos Look for Busquemos el entendimiento Look for understanding Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Worship be his name ¿Cuántos levantan la mano Y dicen Gloria a Dios? When he waves their hands And saying God is right I'm going to get to the part That you're not going to like Todos estos celos patológicos Enfermizos All these Pathological jealousies That are unhealthy Como consecuencia By consequence Traen enfermedades Bring Sicknesses Como la gastritis Like gastritis Las úlceras Ulcers La disfunción sexual Sexual dysfunction La dermatitis Dermatitis El acné And acne Alabado sea el nombre Señor ¿Por qué tanto acné? Dice Why so much acne? ¿Por qué tanta úlcera? Why so many ulcers? ¿Por qué tanta gastritis? Why do I have so much gastritis? Traen la obesidad It brings obesity La hipertensión Hypertension El insomnio Insomnia La migraña It brings migraine Que ni con una Tylenol te curas That even with one Tylenol You can't get it Traen náuseas y vómitos It brings nausea And vomiting Estos celos enfermizos These are the unhealthy gel Lo único que traen es treñimiento The only thing that it brings Is constipation Asthma Boca seca Dry mouth Deseo frecuente de orinar Frequent desires Manos sudorosas Sweaty hands Dolores crónicos Chronic pains Y estreñimiento And constipation Esto es una clase de medicina ¿Saben? It's a kind of medicine It's a class of medicine ¿Cuántos alaban al Señor? How many praise in the name of the Lord? Es que Moisés le dice a Josué Estás tú celoso y envidioso Moses tells Joshua What? Are you jealous and envious? Alabado sea el nombre del Señor In the name of God Porque los celos patológicos Enfermizos Son celos destructivos Because the unhealthy jealousies Are Jealousies that are Destructive Y hay una enorme diferencia There's a huge difference Entre los celos sanos normales Between healthy jealousy Y los celos patológicos destructivos And pathological destructive jealousy El celos sano normal The healthy jealousy Normal jealousy Es aquella persona Es aquella persona que necesita confiar Just people that need to Trust Y depositar toda su confianza A la otra persona And deposit all their trust Into someone else ¿Y qué demanda? And what do they demand? Demanda rectitud Transparencia 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 Y respeto Y yo te creo Y yo te creo And I believe you No tenemos confianza And we don't have trust ¿Alguien está entendiendo Is someone understanding This afternoon? Alabado sea el nombre del Señor Worship me the name of God El celo patológico enfermizo The unhealthy jealousy El sujeto Que lo siente The person that feels it Exige Que la persona le rinda Una pleitesía Parecida al secuestro Needs Dice Que el celo patológico enfermizo Pathological unhealthy jealousy El sujeto Que lo siente The subject that feels it Exige Que le rinda La pleitesía ¿Saben lo como es eso? Pleitesía Es aquella persona Que está sujeta a ella Y le rinda pleitesía Como si fuera Dios They need that Consistent Trust in that other person Or devotion Parecida al secuestro Almost like someone That's kidnapped No puede salir They can't get away That's the pathological jealousy They can't leave They're basically Chained to that person They're chained to the house No puedes hacer nada You can't do anything Alabado sea su nombre Worship be the name Tienes que salir conmigo You have to come out with me Alabado sea su nombre Worship be his name Hay que rendirle pleitesía You have to Be devoted to them Alabado sea su nombre Worship be his name That person does not trust In their partner That person doesn't trust anybody Not even his pastor Worship be the name of God Y eso hace que el celo And that makes that The jealousy Busque siempre Always is looking for Signos de engaño Signs of betrayal Buscando en los cajones Looking through the boxes A ver que encuentro en los cajones See what they find A ver si encuentro un pañuelo Pintado de lápiz labial See if they find the handkerchief With lipstick on it Busca Gloria al Señor En los bolsillos En los pantalones They look in the other person Or in their partner's pocket A ver si encuentra Alguna notita de amor See if they find A little love note Algún phone number A little phone number Le chequean el teléfono They look at their phone Viene al esposo Llega y deja el teléfono allí Y se va a dar un duchazo They wait for the husband To put their phone down La mujer rápido Coge el teléfono The woman goes running To the phone And is looking See what she can find Y cuando sale el esposo Dime And when the husband comes out Tell me Mi amor que le pasa My love what's wrong with you He said Dime de quien es Este teléfono Whose numbers is Who is it My God My goodness Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Worship it in the name of the Lord Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Worship it in the name of the Lord Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Worship it in the name of Jesus Christ So nosotros hermanos So us Aleluya No podemos estar Con esos celos enfermizos We can't be with that Unhealthy jealousy No podemos estar envidiando a nadie We can't be envying anyone Alabado sea el nombre Worship it in the name Porque Es un privilegio Because it's a privilege Servirle al Señor To serve God Es un privilegio Ser hijo de Dios It's a privilege to be The child of God The son of God Dios cambia las cosas Because being the son of God Is Changes things Porque Dios va a intervenir En nuestras vidas Because God is going to Intervene in our lives Alabado sea su nombre Worship be his name Alabado sea su nombre Worship be his name Alabado sea su nombre Worship be his name Brothers Brothers The jealousy that Joshua Sintio Felt Fue un celo normal Was a normal jealousy Un celo sano A healthy jealousy Porque era Moisés su leader Because it was Moses His leader Porque el amaba Moisés Because he loved Moses Estaba sintiendo que Lo estaba perdiendo He felt like he was losing him Que alguien estaba En su lugar En su puesto That someone Was taking his position Y el celo De Josué Fue normal The jealousy That he had Was normal Porque ama Su mentor Because he loved Alabado sea su nombre Worship be his name Dos de los setenta hombres Two of the seventy elders Fueron llenos del Espíritu Were filled with the Holy Spirit Del Espíritu de Dios The Spirit of God Y comenzaron Aleluya Hablar en el nombre de Dios They began to prophesize In the name of the Lord Alabado sea su nombre Worship be his name Pero Moisés dijo But Moses said Yo no me preocupo Por la competencia I'm not worried About the competencia Competition Estás lleno del Espíritu Santo Are you filled with the Holy Spirit Sigue lleno We'll continue Be true Are you looking for God Dios te está usando God using you Que bueno That's good Alabado sea su nombre Worship be his name You're preaching Que bueno How good Moisés dijo Moses said Como quisiera que todo el pueblo Sea lleno del Espíritu de Dios How I wish All the people Of the God's people Were filled with the Spirit Of the Lord Todos hablaran en su nombre And everyone spoke in his name Porque ser lleno del Espíritu de Dios Te hace hablar en su nombre Te hace hablar en su nombre It makes you speak in his name Alabado sea su nombre Worship be his name Y eso es lo que todos deseamos Y eso es lo que todos deseamos And that's what we all desire Que no seamos celosos Que no seamos celosos That we not be jealous Ni envidiosos Or envious Sino que Aleluya Todos seamos llenos Del Espíritu de Dios No que All that we all be filled With the Spirit of the Lord Que todos busquemos El Espíritu de Dios Que todos busquemos El Espíritu de Dios Alabados a su nombre Worship be his name Si el Espíritu de Dios Está con nosotros Si el Espíritu de Dios vamos a desear hablar en su nombre vamos a hacer lo que a Dios le agrada necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para hablar de Dios dice Pablo a través de los Efesios que no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu llenos del Espíritu buscas ser llenos del Espíritu iglesia church buscas ser llenos del Espíritu Santo buscas el Espíritu Santo look for the Holy Spirit porque si eres lleno del Espíritu Santo vas a hablar en su nombre no vas a tener temor you're not going to be afraid no vas a ser celoso ni envidioso you're not going to be jealous or envidious vas a hablar en su nombre you're going to speak in his name sabes lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu you know what happens when we're filled with the Spirit dice que vamos a cantar salmos it says that we're going to sing songs vamos a cantar cánticos espirituales we're going to sing spiritual songs vamos a alabar al Señor en nuestros corazones we're going to praise God in our hearts la llenura del Espíritu es vivir controlados por Dios the wholeness of the Spirit of God is to deja que Dios te controle to live in the control of God alabado sea el nombre del Señor worship me the name of God necesitamos ser controlados por Dios we need to be controlled by God necesitamos la llenura de Dios we need the Spirit to fill us necesitamos caminar con el Espíritu Santo we need to walk with the Holy Spirit necesitamos que Él controle todas las áreas de nuestra vida that He controls every aspect of our lives le dice no embriaguez con vino do not get drunk with wine if I ask how many have gotten drunk it could be that maybe the young teenagers maybe not drinking does what? it controls you it controls your mind it controls your heart it controls your will entonces el consejo es and the advice is que seas lleno del Espíritu de Dios that be filled with the Spirit of God porque así como la bebida controla tu mente tu corazón y tu voluntad just because just because how drinking controls your mind your spirit siendo lleno del Espíritu de Dios being filled with the Holy Spirit vas a ser controlado por el Espíritu de Dios you need to be controlled by the Spirit of God tu mente, tu corazón y tu voluntad your mind, your heart and your will alabado sea el nombre del Señor worship me the name of God cuánto lo entendieron how many understood that si somos controlados por el Espíritu de Dios we're controlled by the Spirit of God dice el apóstol Pablo a los Gálatas the apostle Paul says to the Galatians obedezcan al Espíritu Santo obey the Spirit, the Holy Spirit y así no desearán hacerlo malo and then you won't desire to do bad si eres controlado por el Espíritu de Dios if you're controlled by the Spirit of God no vas a desear hacerlo malo you're not going to desire to do what's wrong porque los malos deseos están en contra because the bad desires de lo que el Espíritu quiere are opposed to what the Spirit wants y el Espíritu Santo está en contra de los malos deseos and the Holy Spirit is against the bad desires in which case ustedes no pueden hacer lo que se les antoje you can't do what you no puedes hacer lo que se te antoje what you desire si eres controlado por el Espíritu Santo if you're controlled by the Holy Spirit no puedes hacerlo malo you can't do wrong si eres lleno todos los días del Espíritu Santo if you're filled every day with the Spirit of the Lord si eres controlado por el Espíritu Santo if you're controlled by the Holy Spirit cuando viene la tentación a hacerlo malo when a temptation comes to do wrong el Espíritu Santo que está en ti controlando tu vida the Holy Spirit that's in you controlling your life no te dejará hacerlo malo won't allow you to do what's wrong te avisará te hablará te dirá te aconsejará no lo hagas eso es malo that's wrong va a ser malo a tu vida va a ser malo para tu ministerio va a ser malo para tu matrimonio va a ser malo para tu familia va a ser malo para tu familia no lo hagas el Espíritu Santo está allí va a hablarte y decirte eso es malo no lo hagas no lo hagas eso es malo no lo hagas don't do it alabaros el nombre del Señor worship be the name of God alabaros el nombre del Señor worship be the name of God por eso lo dijo Moisés that's why Moses yo quisiera que todos fueran llenos del Espíritu I wish all were filled with the Spirit of the Holy Spirit alabaros el nombre worship be his name alabaros el nombre worship be his name Todo el mundo conoce la conducta Everybody knows the conduct De los que obedecen a sus malos deseos Of those who obey their bad desires Todos los conocen Everybody knows them En tu barrio te conocen In your neighborhood they know you Tu familia te conoce Your family knows you Dios te conoce God knows you Todo el mundo conoce la conducta De los que obedecen sus malos deseos Everyone knows those who Obey the bad desires Esas personas que obedecen a sus malos deseos People that obey their bad desires No son fieles en el matrimonio Aren't faithful in their relationships Tienen relaciones sexuales prohibidas They have prohibited sexual relations Fornican They fornicate Muchos vicios y malos pensamientos They have bad desires and thoughts Adoran a dioses falsos They adore They worship false gods Muchos practican la brujería y el ozcopo They practice witchcraft and horoscopes Se pelean unos a otros They fight one another Aleluya Aleluya Son celosos They're jealous Se enojan They get mad Se enojan por todo For everything they get mad Por todo estás enojado For everything they're always in Todo te fastidia Everything makes you mad Todo te molesta Everything bothers you Alabado sea su nombre Worship be his name Alabado sea su nombre Worship be his name Causan divisiones They cause division Dice Pablo Says Paul En cambio El Espíritu de Dios En cambio El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Nos hace amar a los demás Makes us love Everyone else Si eres lleno El Espíritu de Dios If you're filled with The Spirit of God Te va a hacer amar a los demás It's going to make you Love one another Va a quitar el odio Que sientes It's going to take away The hate that you have Va a quitar las culpas Que sientes You're going to take The guilt that you have Va a quitar La autocompasión Que sientes You're going to take The self-compassion That you have Va a quitar La desgracia Que sientes You're going to take away Vas a desear lo bueno You're going to desire What's good Vas a ser paciente You're going to be patient Vas a ser amable You're going to be loving Vas a tratar bien A los demás You're going to treat Everyone else good Vas a ser humilde You're going to be humble Vas a ser controlada You're going to be controlled Controlado por el Espíritu Santo Alguien está entendiendo Someone understanding Alabado sea el nombre del Señor What should be the name of God Si el Espíritu ha cambiado Nuestra manera de vivir If the Spirit has changed The way we live Debemos obedecerlo en todo Then we should obey it In everything Obedezca el Espíritu de Dios Obey the Holy Spirit Alabado sea el nombre del Señor What should be the name of God Obedezca el Espíritu de Dios Obey the Spirit of God Si el Espíritu de Dios Está en ti If the Holy Spirit is in you Porque si el Espíritu de Dios No está en ti Dice la Biblia Que no eres de Él That you are not from Him Que no eres de Dios That you are not from God Y si no eres de Dios ¿De quién eres? And if you're not from God Then who are you? Alabado sea el nombre del Señor Worship be the name of God Alabado sea el nombre del Señor Worship be the name of God El consejo de Dios Es que busquemos ser llenos del Espíritu The advice of God The advice of God is to be filled With the Holy Spirit Busca el Espíritu Santo Look for the Holy Spirit Para que te santifique Para que te santifique Para que te redargullas Para que te instruyas Para que te enseñe Para que cambie tu mal carácter So you can change your bad character Que ni tú mismo te aguantas That you yourself can't stand Ni te soportas Or support Y quieren que otros te soporten Tu malacrianza Tu majadería Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Worship be the name of God Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Worship be the name of Jesus Ser lleno del Espíritu Santo Cambia tu forma de hablar Tu grosería Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Worship be the name of Jesus Porque la forma que hablas Es una forma muy grosera Es a real vulgar way of talking Muy despota Muy fuerte Es too strong No puedes decir que yo soy así Dios me hizo así I can't be like that Because God made me like that God made me like that Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Worship be the name of Jesus Christ Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Cuando puedes levantar la mano Y decir gloria a Dios How many can raise their hands And say glory to God Dáselo fuerte Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Give it strong If you're going to come Alabado sea el nombre Worship be his name Alabado sea el nombre Worship be his name Alabado sea el nombre Worship be his name La Biblia nos habla De muchas personas Que han sido cambiadas Transformadas The Bible speaks to us About a lot of people That have been changed Transformed Cuando han sido llenas Del Espíritu Santo When they've been filled By the Holy Spirit Llenas de Dios Filled with the Spirit of God Dice Cuando Dios le dio la palabra Al profeta Samuel Says that when God gave the word To the prophet Samuel Y le dijo Ve a donde Saúl Y dile And he said Go to Saul And tell him Y cuando dijo El mensaje de Dios And when he gave The message of God Samuel le dijo A Saúl Samuel told Saúl El Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti The Spirit of God Will come over you Con poder With power Y le dice Y profetizarás And you will prophesize Cuando habla de profetizar When it speaks about Prophesizing No está diciendo Dios me dijo It's not saying God told me Espérate Pastor Dios me dijo It's not Hold on Pastor God told me Dios me dijo God told me Y Dios no te ha dicho nada But God hasn't told you anything Cuando habla de profetizar When it speaks about Prophecy Es hablar de Dios Is to speak about God Habla que Dios es bueno Speak that God is good Habla de los milagros de Dios Speak about the miracles of God Habla que Dios ha hecho Un milagro en tu matrimonio Speak that God Has made a miracle in your life Habla que eres más feliz con Dios That you're happier with God Que fuera de Dios no hay nada That outside of God There's nothing Que fuera de Dios No servimos para nada That outside of God We're worth nothing Es bueno Dios He's good God is good Todo el tiempo All the time Todo el tiempo All the time Es bueno Dios He's good God is good Alguien le da una alabanza Al Señor Give God a praise Y le dice El Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder He says The Spirit of God Will come over you With power Profetizarás You will prophesize Y lo más importante De esto And the most important Part of this Que hace el Espíritu Santo That the Holy Spirit does Le dice He says Serás mudado En otro hombre You're going to be Moved into another man Aleluya Oh ya entramos En la parte que nos gusta We're getting a part That we like Serás mudado En otro hombre You're going to be Moved into another person Dale un codazo A tu hermano Que está a tu lado Dile vas a ser mudado Vas a ser mudado En otro hombre An elbow And tell him You're going to be Moved into another man Alabado sea el nombre Del Señor Worship be the name of God Alabado sea el nombre Del Señor Worship be the name of God Ser lleno del Espíritu Santo Being filled with the Holy Spirit Es ser controlado Por el Espíritu de Dios Is to be controlled By the Spirit of God Prophetizar quiere decir Prophesize me Hablar en su nombre Speak in his name Vas a hablar en su nombre You're going to speak in his name Alabado sea su nombre Worship be his name Dijo recibiréis poder And you will receive power Cuando haya venido sobre vosotros When over you come El Espíritu Santo The Holy Spirit Y cuando recibas ese poder That when you receive that power Vas a testificar Vas a hablar Vas a hablar De mi grandeza About the greatness Vas a hablar de mi Vas a hablar del cielo Vas a llamar a tu familia Y vas a decir You're going to tell them Jesus is my pastor Jesus is my pastor Jesus is my pastor Jesus is my pastor He changed my life He changed my life He changed my heart He changed my heart He is all for me He is good Jesus is good Jesus is good Jesus is good Jesus is good Hallelujah Jesus is good In my life In my house In my couples Jesus is good Jesus is good Hallelujah He changed my way He changed my way He changed my life He changed my mind Hallelujah Aleluya Aleluya Oh te adora mi alma Señor Oh dijo Moisés No tengas celos ni envidia Yo quisiera que todos ellos Recibieran el Espíritu Moses said don't be jealous or envious Y profetice Y hablen de Dios And speak of God Speak of God Worship be his name Worship be his name Aleluya 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 A mi me gusta I like Hoy que hay muchas versiones bíblicas Today that there's a lot of biblical versions Ir a buscar otras referencias bíblicas Go and look for other biblical references Por ejemplo For example there's the new international version Ella dice She says Que Saul iba a ser una nueva persona And that it says that Saul was going to be a new person La Biblia del lenguaje actual dice The Bible of the actual language Tu vida cambiará por completo Your life will be changed completely Completo Completely La Biblia nueva traducción viviente The Bible New Traducción viviente New living translation says Dice serás transformado en una persona diferente You will be transformed into another person To a different person King James Version And King James Version says Dice Says Shall be turned into another man Shall be turned into another man Será cambiado en otro hombre La nueva The new international version The new international version Dice Says And you will be changed into a different person You will be changed into a different person Alabado sea el nombre del Señor Worship be the name of God ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Dice el Señor ¿Pero qué quiere decir esto? What does this mean? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? What's going on with this? Lo que en realidad significa hermano What it actually means Ser lleno del Espíritu de Dios Is to be filled with the Spirit of God Que Saul sería cambiado tan a fondo That Saul would be changed so deeply And profoundly Pero tan a fondo So profoundly Que la gente creería Que se tratara de otro hombre That people would think This is another person Que tu mamá te va a decir That your mom was going to say What? What? Tú me vienes con una compra a la casa You're coming with food and shopping to the house Tú fuiste a Walmart y fuiste a comprar Y trajiste una compra a mi casa You went to Walmart And got food for me? What happened with you? What's going on with you? ¿Qué pasa contigo? What's going on with you? Alabado sea su nombre Where should be his name El jefe de tu trabajo Cuando va a chequear La puntualidad De Your boss said Where's going to see Your check and check Miranda Dice Miranda Pero llegó a puntual Miranda And he left And he left At his Required time Oh Oh Gloria a Dios Glory to God Oh Gloria a Dios Glory to God ¿Cuántos quieren eso para su vida? How many want that for your lives? Gloria a Dios Glory to God Cuando el Master Sergeant te llama When the Master Sergeant calls you Yes Master Sergeant Yes Master Sergeant You always come No Just like that What happened? What happened? ¿Qué pasa? What's going on? Cuando llega el esposo del trabajo Sudado y apestoso When the husband comes home From work sweaty And stinky No le vas a decir Ahí está la comida You're going to say You're not going to say There's the food O cuando llegue No vas a estar en la casa Sino que vas a estar en la casa Or when he comes You're not going to be out of the house You're not going to be in the house And you're going to wait for him In the house Mi amor Ahí está la comida My love There is the food Tu esposo va a decir What? Your husband's going to say What? Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Worship be the name of God Eso hace la llenura Del Espíritu Santo That's what the Fulfillment of the Holy Spirit does La gente no nos conoce People don't recognize us La gente La gente Va a decir ¿Qué te ha pasado? People are going to say What's going on with you? ¿Qué es lo que tiene? What do you have? ¿Qué ha pasado? What has happened? Es porque usted Soy lleno del Espíritu de Dios If you've got that Filled with the Holy Spirit El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God Hallelujah 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 Eso lo puede hacer Dios That's what God can do Dios es el único Que puede cambiar tu vida Dios es el único Que puede cambiar tu vida Dios es el único Que puede transformar tu vida Dios es el único Que puede transformar tu vida Dios puede hacer un milagro en tu vida God can make a miracle If you let him ¿Cuánto lo van a dejar? I'm ready to let him do it Los que quieren que Dios Transforme su vida Pónganse de pie I want God to change their lives Please stand Alabado sea el nombre de Jesús What should be the name of God Oh glory al Señor Glory to God Joshua Ven acá Joshua Joshua come here No tenga celo ni envidia Don't be jealous or envious Tranquilo Yo sé que el amor tuyo es fiel Para conmigo Relax I know That your love is I know that you're faithful with me Alabado Solo espera Solo aguarda en el tiempo de Dios Moisés Only wait in the time of God Aguarda en el tiempo de Dios Wait in the time of God Yo quiero que todo este pueblo I want everyone Que tú ves aquí Sean llenos del Espíritu de Dios To be filled with the Spirit of God Sean llenos de Dios That they be filled with God Que hablen de Dios To talk about God Que profeticen Que hablen de Dios To talk about God Que le hablen a otros Que yo les amo They talk to others Que hablen a otros De mi bondad De mi cariño De mi dulzora No hay otro lugar mejor Que el mío There's no better place Than here with me Que sean llenos Del Espíritu Santo That they be filled With the Holy Spirit Cierra tus ojos Y levanta tu mano Los cielos Close your eyes And lift your hands To the heavens Te alaba Y te glorifica Mi alma Señor My heart praises you God Hemos predicado tu palabra Señor Hemos alabado tu nombre We have worshiped your name Ayúdanos Señor Help us Lord Quita de nosotros Take away from us Esos celos enfermizos Those sickly jealousies Que hacen daño a la viña That make trouble for the vineyard Que hacen daño mi vida That make That hurt my life Que hacen daño mi hogar That hurt my My house Mi iglesia My church Ayúdame Dios Help me God A ser lleno de tu Espíritu Santo To be filled With your Holy Spirit Para ser cambiado En otra persona To be changed Into another person Para que cambies Muchas áreas De mi vida So that you can change Many areas Of my life Que necesitan ser cambiadas That need to be changed Ayúdame a ser lleno De tu Espíritu Help me to be filled With your Spirit Para servirte Como tu quieres Señor To serve you The way you want Lord Para ser controlado Por tu Espíritu To be controlled By your Holy Spirit Para desear lo que tu quieres En mi vida To desire what you want In my life Para que se haga tu voluntad Y no la mía So that your will be done And not mine Ayúdame Dios Help me God En el nombre de Jesús In the name of Jesus Ayúdame Dios Help me God Necesito de tu ayuda I need your help Necesito de ti en este día I need from you In this day Lord Yo de salir de aquí cambiado To leave this place Changed Transformado Transform Sanado Healed Limpio Clean Purificado Purified Lleno de ti Señor Full of you Lord Lleno de tu Espíritu Full of your Holy Spirit Para poder profetizar To be able to prophesy Hablar de ti Speak about you A otras personas To other people A mi familia To my family Señor mi Dios Lord my God Ayúdame Help me Solo voy a abrir El altar de misericordia Por unos segundos He's going to open The altar of mercy For a few seconds Solo para aquellos Que desean la oración Only for those That desire prayer Solo para aquellos Que Dios les habló En algún momento For those That God has spoken to In one part Del mensaje In one part Of the message Si Dios te habló Dios te ministró En una parte Del mensaje If God spoke to you Or ministered you In the part Of the message And you know And you feel That God spoke to you Yo quiero orar por ti I want to pray for you Si deseas la oración If you desire the prayer Lo que deseas la oración Yo deseo que levante su mano A los cielos Those that desire prayer Just raise your hands Who else desires prayer If you desire prayer Just raise your hand Where you're at Who else desires prayer Ahora aquellos que levantaron La mano And those that lifted their hands Yo les voy a pedir Que pase aquí al frente Por favor I want you to come To the front Las viaconistas Los viacos No me ayudan Vine a adorarte Vine a postrarme Gracias Señor Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a postrarme Vine a decir Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Señor Eres asombroso Para mí Tú eres seré Grandemente exaltado Glorioso por siempre Glorioso por siempre Señor Señor Glorioso por siempre Al mundo que creaste Humilde viviste Y pobre te hiciste Por amor Lo hiciste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a postrarme Vine a decir Mi Dios Él es asombroso Cristo Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que Él es mi Dios. Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que Él es mi Dios. Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que Él es mi Dios. Solo Tú eres grande, solo Tú eres digno. Quiero que repitas esta oración conmigo. I want you to repeat this prayer with me. Father, in Jesus' name, I hear You where? I know, and I know, I'm a sinner. Forgive my sins. Lord, I know You raised, You rose Jesus from the dead. And I believe in my heart that Jesus is the Lord, that Jesus is my Lord. I accept Jesus as my Savior. In my heart, cleanse me and forgive my sins. Write my sins, write my sins, write my name in Your book of life. Write my name in Your book of life. And now, receive me as Your Son. I want to be Your Son. I want to be Your Son. I want to be part of the heaven. Jesus, You're my Lord. I'm my Savior now. Thank You. Thank You, Jesus. Keep saying thank You. Thank You. Father, in Jesus' name. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus, for this soul. Thank You, Jesus. Now, try His name in the room of life. Clean. Clean. Thank You, Jesus. Receive, Lord. Recipe, Lord. Receive, Lord. Receive, Lord. He said, please. I need a know. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Come to me. Come to me. I need a know. Come to me. Vine a decir que eres mí Repite esta oración conmigo Padre en el nombre de Jesús Hoy yo he escuchado tu palabra Y la he recibido He estado apartado de ti Pero hoy me reconcilio Hoy deseo que perdone mis pecados Limpia mi corazón Purifícame Yo vuelvo a ti Recíbeme como tu hijo En el nombre de Jesús Yo soy hijo de Dios Ahora yo quiero Que me llenes de tu Espíritu Santo Para jamás apartarme de ti En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Vine a decir que eres mí Fuego de Dios lleno 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 de Dios Lleno 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 Fuego de Dios Límpialo Rompe cadenas Fuera toda malicia Limpio, un templo limpio Purificado, purificado Templo limpio Donde mi espíritu repose Donde mi espíritu repose Mi Espíritu Santo, Espíritu de Dios Fuego, fuego que quema, fuego, fuego, quema, quema Quema la palanca, quema, 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 quema Fuego de Dios, fuego de Dios Mi Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego de Dios Para Dios Padre en el nombre de Jesús Yo te pido fortaleza para tu Hijo Dale fortaleza Señor Para que siga adelante Para que tú seas primero en su vida Llénalo de tu Espíritu Para que Él sea controlado por tu Espíritu Santo Y Él pueda hablar de ti Que no se avergüence de ti Señor Que no se avergüence de ser un hijo tuyo Que no se avergüence de predicar tu palabra Quita la vergüenza, quita la timidez Señor Cuando tenga la oportunidad de hablar de ti Él pueda predicar, pueda decir que tú eres el único tuyo Que lo has comprado con precio de sangre Que la siga cambiando Dios Ahora que el nombre es Espíritu de Dios Ahora Ahora Lleno de tu Espíritu Para que le pongan sobre él Hijo de la poderosa Sana su corazón Sana su alma Sana su Espíritu Que su mente Señor Sea controlada ahora Por tu Espíritu Santo Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Espíritu de Dios Padre En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Mira tus hijos Señor En el nombre de Jesús Mira tu pareja Dios Padre en el nombre de Jesús Y voy a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir Que eres mi Dios Que eres mi Dios Solo tú eres grande Y solo tú eres digno Y eres asombroso Para mí Vine a adorar Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Y solo tú eres digno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Glória a vos alabado sea su nombre oh Lord she want her husband back I've been better than yesterday Lord please in Jesus name change his heart change his way change his life change everything Lord put your love in his heart he can love with you Lord he can love his wife his family his daughter change everything Lord you can do it Father in Jesus name trust her trust her Father all the Spirit talk us on her Espíritu de poder Espíritu de poder power in Jesus name power in Jesus name there is power in Jesus name there is power in his blood there is power in his blood in Jesus name touch her shake his arm shake his life heal him heal her heal him healing father healing healing heal his heart heal his heart healing receive receive his healing receive the Holy Ghost receive the Holy Ghost que todos reciban tu Espíritu Señor que todos reciban tu Espíritu que todo tu pueblo reciban tu Espíritu sopla sopla sobre su vida sopla ahora now 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 in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus receive the Holy Ghost 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 and receive the Holy Ghost receive the Holy Ghost son para mí. Dime a guardar, Dime a mostrar, Dime a decir que es fin, remplino. Solo que eres grande, solo que eres digno, Eres rasso, proceso, para mí, enormarte. Vine a mostrarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres rico Que eres asombroso para mí Aleluya, aleluya, aleluya Cuánto levanta en su mano y dice gloria a Dios Cuántos levanta en su mano y dice gloria a Dios Cuántos pueden hablar de Dios Habla de Dios, glorifica su nombre Glorifica su nombre Se lleno del Espíritu de Dios Se lleno del Espíritu de Dios Lleno del Espíritu de Dios Los músicos se lleno del Espíritu de Dios Lleno del Espíritu de Dios Reciba la unción Reciba la unción Reciba la unción Fuéltame, fuéltame, fuéltame Cierra tus ojos Los lugares, cierra tus ojos Cierra tus ojos Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Recibe, recibe Poder, poder de Dios Poder de Dios Recibe, poder de Dios Poder de Dios Vas a ser diferente Vas a ser tratado Vas a ser transformado Vas a ser diferente Poder de Dios Todos, todos reciban Todos reciban Todos reciban Todos reciban tu Espíritu Que todos reciban tu Espíritu Aleluya Hay más, hay más Cierra tus ojos Hay más, hay más Hay más Recibe, recibe Hay más Recibe, recibe Hay más Sopla el Espíritu de Dios Paseate 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 como el pentecosté Métete en esta iglesia Métete en este pueblo Espíritu Santo Reparte lengua Lengua Todes Todes y lengua Sobre tu pueblo Repártelo todos En el nombre de Jesús in Jesus In Jesus In His name In His name In the name of Jesus In the name of Jesus in His name Ano In Jesus Que todo tu puebla Siga tu Espíritu Soy Jesus Que cuando vayan a sus hogares En sus carros Sean llenos de tu Espíritu Que cuando se encuesten Sean llenos de tu Espíritu Cuando se levanten Sean llenos de tu Espíritu Llenos de tu Espíritu En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que adoramos Señor Te adoramos Señor Aleluya Dígale gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque nos has tocado Gracias Espíritu Santo Por tu visitación Gracias Gracias Aleluya Gracias Señor No nos cansamos De darte las gracias Señor Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú nos hablas A tiempo y afuera de tiempo Gracias Señor Aleluya Oh mi alma Alaba tu nombre Gloria Gloria a tu nombre Santo el Señor Voy a dar Solo a coger unos minutos Para dar los anuncios Aleluya Pueden tomar asiento Los hermanos Solamente unos dos o tres Minutitos más Les quiero recordar A todos los hermanos El programa de la semana Gloria al Señor Quiero recordarles Que tenemos mañana Servicios familiares En Holiday City Tenemos también Servicios el martes Aquí de estudio bíblico Y oración El miércoles Estamos Vamos a tener Un servicio familiar En Camp Leyune También el día viernes Estaremos de vuelta Aquí en la iglesia Y tendremos servicio Creo que es de jóvenes Que toca Amén Servicio de jóvenes Tenemos servicios jóvenes El viernes El día sábado Estamos evangelizando Y el día domingo Estaremos de vuelta Aquí en la iglesia Si usted no sabe De las actividades Y no sabe Donde se llevan a cabo Los servicios familiares Véase con uno De los diáconos Que están en la parte de atrás Pídale la información O coja una tarjetita De la iglesia Y nos da una llamada Por teléfono Y nosotros le proveemos La dirección Donde tenemos Lunes Miércoles Y jueves Vamos a tener Servicios familiares Si hermana Miércoles y jueves Perdón El miércoles Vamos a estar Este miércoles Va a ser en El miércoles 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 a Monday Wednesday and Tuesdays every Thursday and sorry Tuesdays Friday and Sunday we are in the church I mean but we had service like every day if you want to come and visit and join us in one of our services family services you're going to be a more than welcome to come and I know that you're going to you're going to be feel we you're going to be filled with the Holy Spirit and you're going to be blessed because to meet and go to one of the family services really a blessing nosotros podemos hablar nosotros podemos conversar podemos hablar con mucha verdad confianza en los grupos familiares aleluya así que venga reúnase si usted está en el área o está cerca si alguien if somebody lives close to a holiday city just come and and enjoy one of the family services ok la dirección nosotros se la podemos proveer if you need the address we are able to provide you the address just let us know that you need to you need the address ok let's go and ponganse de pie por favor y vamos a darle las gracias al señor por este hermoso servicio cuántos han recibido palabra de dios aleluya todos hemos recibido amén si usted vino a recibir usted recibió amén les quiero recordar que en la parte de atrás tenemos también una actividad para levantar fondos de pro templo si usted desea colaborar en estas comidas hispanas deliciosa amén yo sé que usted la va a disfrutar y va a colaborar también con la iglesia pase para la cocina y colabore con una de estas comidas que tenemos a la venta vamos a orar y nos despedimos en oración dándole gracias al señor levante sus manos a los cielos y dígale gracias señor por este hermoso servicio gracias señor porque te hemos adorado gracias por este día más de vida gracias por la oportunidad de llegar a tu casa para lavar y glorificar tu nombre gracias señor aleluya vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia llévanos con la comunión tuya la del hijo y la del espíritu santo y el lo que dios dice saludense todos los hermanos aleluya ¡Gracias!